En el Valle de los Caídos se celebran solemnes honras fúnebres en sufragio de José Antonio. Una corona de laurel ha sido llevada desde Madrid por la vieja guardia y jóvenes falangistas. El caudillo deposita sobre la tumba del fundador la corona y las cinco rosas simbólicas. A continuación, el prior del Valle de los Caídos oficia una ceremonia religiosa que es presidida por el jefe del Estado. Están presentes los ministros del gobierno. Pilar Primo de Rivera. Representantes de la vieja guardia, el Consejo del Reino. Y otras autoridades y jerarquías. Los ministros y significadas personalidades políticas van relevándose en turno de guardia junto a la tumba de José Antonio Primo de Rivera. Música 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 Música